Para ti no hay imposibles, a tu voz se va la muerte No hay estrella que no alcances, ni poder que te detenga Hoy en las enfermedades, cuando pronuncio tu nombre Suples mis necesidades, disipas todos mis males Queda corto mi argumento, para explicar tu grandeza Pero me sobran razones, para exaltar tu bondad Cuando más te necesito, me colmas de bendiciones Y aunque yo no lo merezco, me diste el cielo por heredar Poderoso Dios, ni como tú, no existe otro Maravilloso Dios Maravilloso Aleluya ¿Cuántos adoran a Jesús en esta mañana? ¿Cuántos agradecen? Porque siendo nada, Él nos salvó Amén Y sepas las pesanubes, cuando llega tu presencia Si sopla el viento y el mar ruge Acuérdeme y os callan Tú no envejeces, no te cansas Nunca duermes ni te enfermas Qué grande es tu poder Qué grande eres, Señor Queda corto mi argumento, para explicar tu grandeza Pero me sobran razones, para exaltar tu bondad Cuando más te necesito, me colmas de bendiciones Y aunque yo no lo merezco, me diste el cielo por heredar Poderoso Dios Y como tú, no existe otro maravilloso Dios Maravilloso Queda corto mi argumento, para explicar tu grandeza Pero me sobran razones, para exaltar tu bondad Cuando más te necesito, me colmas de bendiciones Y aunque yo no lo merezco, no, no, no Me diste el cielo por heredar Poderoso Dios Como tú, no existe otro maravilloso Dios Maravilloso Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Posado ante ti, mi corazón, te adoro Dios Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Postado ante ti, mi corazón, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Malestar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Buscado ante ti, mi corazón, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoro a ti Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postado ante ti mi corazón te adora Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postado ante ti mi corazón te adora Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postado ante ti mi corazón te adora Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postado ante ti mi corazón te adoraré Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad